Siendo las 12 horas con 40 minutos, damos inicio a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Nº 56, el día 8 de julio del 2020. Y les damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, que es el secretario de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Voy a pasar al punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de coro. Doy paso al punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de coro. Marilena Denda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Bien, presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay coro. Y todo eso es válido. Y todo lo que aquí se acuerde tendrá validez. Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 692 millones 711 mil 614.85 a 697 millones 820 mil 106.92 pesos, en virtud de la retención del Colegio de Arquitectos, aportación de terceros, convenio del programa ALE, así como recursos propios. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se aprueben las ampliaciones presupuestales, mismas que se anexan al presente. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se aprueben las modificaciones presupuestales, las cuales se anexan al presente. Punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. Si están a favor de aprobar el punto expuesto del orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad y les informo que se encuentra con nosotros la regidora Carmelita Gallegos, como invitada, con derecho a voz en esta comisión. Buenas tardes. Y el ciudadano Tacho, representando a la Hacienda y la Tesorería Municipal. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Entonces, pasamos al punto número tres, que sería la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 692.711.614.85 a 697.820.106.92, en virtud de la retención del Colegio de Arquitectos, aportación de terceros, convenio del programa ALLE, así como recursos propios. Y para eso se encuentra con nosotros el ciudadano Tacho. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Estamos solicitando esta ampliación motivada por algunas aportaciones y por un incremento que tuvimos ahí en la recaudación para subsanar y cubrir gastos apremiantes y que se requieren hacerlo de aquí al cierre de ese ejercicio fiscal. El primero es por la cantidad de 307.692.07, que equivale a una retención hecha a los contratistas de obra pública que va destinada al Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos nos está diciendo que ese dinero nos lo está donando, nos lo está aportando para apoyo al municipio motivado por la contingencia COVID-19. Son 307.000 pesos. Tenemos aportaciones de terceros, que es aportación de la corona, aportación del rastro de Capilla de Guadalupe para fomento deportivo por la cantidad de 270.000 pesos. Tenemos un programa estatal, que es denominado programa ALE, que es un programa de protección a víctimas por 375.900 pesos. Y traemos ahí una ligera recuperación en lo que son los recursos propios motivados por el impuesto perdial, pago de derechos, por la cantidad de 4.154.900 pesos, que también más adelante vamos a informar a qué pretendemos destinar. Entonces, es una ampliación por 5.108.492.07, de tal manera que el presupuesto que daría, el de ingresos y el de egresos, por 697.820.106.92 pesos. Es todo. No sé si haya dudas, comentarios. Gracias. Ahora, estas ampliaciones del punto anterior, ¿a qué se van a hacer destinadas? Lo primero es una ampliación a la partida 4.45 de ayudas y apoyos a instituciones sin fines de lucro, por la cantidad de 20.000 pesos. Esto debido a una aportación realizada por la empresa Universal WIPS, que el recibo tal y cual dice apoyo al patronato de bomberos. Y en sus hojas, ahí les apuntamos copia del recibo que sustenta esta ampliación. Esta aportación la hicieron el 21 de mayo con el recibo 64.341, por la cantidad de 20.000 pesos y es para el patronato de bomberos. La siguiente ampliación es por la cantidad de 238.692.07, más los 69.000 pesos. Esto equivale al importe 307.692.07, que corresponde a las retenciones del 2 al millar por diversas construcciones. Esto es por el programa PASO, los programas de convenios federales, que es el desarrollo regional, convenio F, convenio D, y lo de FOCOSI y FONDERREC del año pasado, que equivale al 2 al millar de todas las obras realizadas y que va para el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, tenemos un escrito que nos redactó el Colegio de Arquitectos, que dice que debido a la emergencia nacional emitida el 30 de marzo del 2020 por el SARS-CoV-2 en el Diario Oficial de la Federación y debido a los estragos que está dejado en el país, el Colegio de Arquitectos de los Altos donará el monto del 2 al millar que no se ha recibido la fecha. O sea, nosotros no se lo hemos entregado porque ellos no lo habían pedido, para aportar y coayuvar a la mitigación de los problemas sociales en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, con el compromiso de que se utilicen únicamente ayudas en el periodo de trabajo a lo largo de la pandemia. Entonces, este recurso lo estamos separando en dos, 238 mil 692.07 para la compra de material, entrega de despensas, etcétera, etcétera, con motivo del COVID-19 y 69 mil pesos con apoyo al Club de Rotarios Solidarios. Esto para recibir en donación 50 sillas de ruedas en virtud del programa Chery de Love, del mismo club. Estas sillas están cotizadas en un promedio de cuatro mil pesos cada una. Si las compráramos serían 200 mil pesos lo que costaría el municipio, sin embargo, con 69 mil pesos nos van a donar. Únicamente serían como tres mil dólares para el proceso de importación de estas sillas. ¿La otra ampliación? ¿Dónde está esa parte que no me lo cuento? Sí, voy muy rápido. Ok, el primer ajuste, 20 mil. ¿20 mil? Que están aquí. ¿Es el Colegio de Arquitectos? 307 mil 692.07. Ok, en tu hoja junta, chachín, vienen estas dos hojas, que es el escrito, y en la parte de atrás debe traer la póliza o la balanza de comprobación. 307 mil 692.07, que equivale al año 2019. Entonces, le debe al Colegio de Arquitectos 307 mil 692. Teóricamente le debemos 312, pero son cuatro mil pesos de este año, esos todavía no los estamos contemplando, porque ellos dicen que del 2019. El 2019 son 307 mil 692.07. Si tú sumas... Si ellos nos están donando... Sí, sí, sí. Así es. Sí, pero yo quiero decir, se les habló cuando nos pidieron en el notario que para la donación de esas 50 sillas, ocupábamos los tres mil dólares. Entonces, fuimos con Tacho y no traíamos ese dinero. Entonces, hablé yo con los, con este Padilla, diciéndole, porque como eran, las cosas como van, eran para despensas. Le dije, bueno, aquí nos están dando, no es despensa, pero nos están dando la oportunidad de comprar o regalarnos 50 sillas. Ocupamos 69 mil pesos, este, si pudiéramos tomarlos de su dinero, para que fuera transparente. Entonces, sin ningún... Muy bien. Entonces, 69 mil y lo agarraríamos de los 200. De los 200. Así que después, si los sobrantes están... Para las despensas. Y los disponentes tienen un acuerdo. Sí, ellos son los que nos donaron. Sí. Y por eso, dijeron, esto es para despensas, los 200 y tantos, pero como nos hacían faltan los 69 mil pesos, que no los traíamos y que había que hacer otras cosas, hablamos con... Padilla. Con Diego Padilla. Y le dijimos, la verdad, no hay ningún problema. Se le restarían a las despensas esos 69 mil pesos. Y quedarían 238 mil 692.07. ¿Y la defensa va a pagar a partir de desarrollo humano social? No, aquí la reparte aquí, Presidencia. Sí, porque no queremos que se confunda lo que es del Estado y lo que es, este... Lo que han aportado regidores, directores, trabajadores de aquí mismo del Ayuntamiento, y que se ha dado. Hemos comprado algunas despensas, ya se han entregado, se van a los domicilios, viene la gente, se registra, y se van aquí los domicilios y se reparte Tania, Lorena, los de aquí de... Sí, no, no, está todo documentado con fotografías, los que tienen teléfonos, con teléfonos, con sus... Todo, todo está bien, bien... Sí, es que la persona viene previamente y se registra. Se registra. Y se revisa si efectivamente lo necesitan. Entonces, nosotros, Paco, para justificar el gasto, les pedimos a Presidencia que nos hicieran un listado de donde se entregan las despensas y firmado, y adjunto la credencial del lector y las fotografías que evidencian la entrega de las despensas. Para poderlo soportar, ¿verdad? Todas las despensas que se han dado. Una pregunta nada más. ¿Sí validan que no se esté repitiendo con la ayuda que ya da DIF o que da Asistencia Social? Ah, claro, claro. Porque si no... Se cotejaron las listas, inclusive hasta el mismo DIF nos dijo que les diéramos la lista a ellos, ellos cotejaron, los dos lados cotejaron. Perfecto, sí, es importante, nada más si ve... Pero te voy a decir una cosa, ahorita está la situación tan triste que si se... no se han duplicado, ¿eh? Pero que si se duplicarían. Aquí con nosotros, ¿sabes? Hay mucha gente, aquí en Tepanitlán todavía hay gente muy buena que está repartiendo despensas. Entonces, ahí ya no sabemos si se están duplicando. Sí, a eso voy, nena, porque hace cuenta. Sabemos que Banco de Alimentos reparte... O sea, hay muchos lugares que reparten, pero hay gente que es muy viva. Y pues ya sabe y se anota en todas partes. Y hubo una ocasión, no digo que ahorita, en un proyecto donde se descubrió que vendían muchas de esas cosas. Sí, sí, no lo... Entonces, hay muchas necesidades. Hay que tratar de abarcar la mayor parte posible para que no se dupliquen. Es lo único que... Y decirles también que se compraron unos kits de... ¿cuántos llevamos? ¿3 mil? ¿3 mil kits que se han comprado a la Cruz Roja? A la Cruz Roja. A la Cruz Roja, que se están entregando kits de limpieza. Este, que también se les está entregando a la gente. Sí, me preguntaba también, no sé, tú sabes bien que ahorita las parroquias que estaban cerradas, y los templos, y que si vieron en la Casa de la Cultura de la Cruz Roja, que si no había manera de que se les entregara a algunos templos para hacer sus... Pero yo les dije, yo la verdad ni sabía que estaban haciendo... No, y eso no nos regaló la Cruz Roja, ¿eh? Se los compramos. Yo creo que a ellos sí se nos han de haber donado y es una forma de que están recaudando dinero. Recaudando para poder trabajar. O sea, ahorita es que no hay dinero para trabajar, entonces lo que puede recaudar, muy bueno. Pero si en los templos se están desviando. Sí, por eso. Luego viene una mesa y cuando se acabó la mesa. Ah, ¿para los templos, templos? Para los templos. Sí, yo creo que no nos han solicitado, ¿eh? No, me preguntaron. Y les dije, yo pregunto en dónde lo tienen que... Si es para ustedes también. Claro, yo creo que es para la población. ¿Y en dónde se les ha solicitado? ¿Qué más de población que va a ir al templo? Yo no lo veo... Es que, o sea, una de las personas que ayudan a un templo me dijo, es que ahorita no estamos recaudando nada y estamos tratando de que la gente nos done algo para la limpieza de... Y para que la gente esté entrando ahorita a lo mejor... Este es puro cloro, ¿eh? Trae dos botellas de cloro y lo que más traen es una jerga y jabón de baño, jabón para lavar, este, de limpieza, pero así como desinfectante y esto no traen. ¿Son las que vienes allá que se hacen? Sí, las que se hacen en la Casa de Cultura. Pero sí... ¿Pero en dónde se anota para eso? No, no, pues nomás que no digan... Ahí están aquí con Lorena o en la misma Casa de la Cultura se le están anotando. Para decirle a la persona que me dijo que es de las que ayudan a limpiar... Claro que sí, pues... Una iglesia de... ¿Se le echaron unas caminas a cargar? Es que ha dado cuenta que ayuda a limpiar la iglesia de los cargos. Dijo, pero pues no había nada, no tenemos dinerito para limpiar, no hay nada. Y la verdad es que... Pero nosotros sí han ido a desinfectar templos y todo, ¿eh? De aquí mismo, los bomberos y nosotros hemos mandado. Ok, le voy a decir para que se lo solicite ahí en los charcos que vayan. Porque esa señora fue la que me dijo. No, y con gusto, con gusto, pues para eso son. Muy bien. Esta era mi pregunta, además que no se duplicara. Perdón. De acuerdo. Sí, gracias. La siguiente es una ampliación para fomento deportivo de unidades deportivas, derivado de una aportación realizada por la empresa Corona Alteña por la cantidad de 220 mil pesos. Esta aportación se pretende destinar 100 mil pesos para la compra de material deportivo, 70 mil pesos para el pago de instructores para fomento deportivo, la cantidad de 50 mil pesos para la compra de material eléctrico. Esto es para darle mantenimiento y ponerle al umbrado al andador de la unidad deportiva, el pipón, lo que es la unidad de Benjamín Pérez Mendoza. Entonces, estas tres cantidades, 100 mil, 70 más 50, suman los 220 mil pesos de la aportación generada por la empresa Corona Alteña. Ah, claro, claro. Esta es la aportación que hace… Los estanquillos. Los estanquillos en las diversas unidades deportivas. Ah, este parte… Fue la misma pregunta que le hice yo a Tacho. Le dije, a ver, ahorita que no hay que… No, no lo dieron de todos. No lo dieron de todos modos. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, nada más ahorita que está aquí el regidor de deportes, pues aprovechar a que se hicieran muchas cosas ahorita de lo más que se pueda de obra para que estén vacías las unidades. Ahorita es cuando las podemos remodelar poquito. Y, por ejemplo, lo del pago a los instructores. ¿No puede sacarse de otra parte para que este dinero se quedara específicamente para remodelaciones? Ah, es que viene otra modificación más adelante para modificaciones. Sí. Bueno, pues yo porque se necesita. La siguiente modificación es a la… Treinta mil pesos a la partida dos cuarenta y siete, precisamente para dar mantenimiento. Pero aquí está la unidad deportiva de Capilla de Guadalupe, el campo de béisbol. También suscitado de una aportación realizada por la señora Alejandra de la Torre Jiménez del rastro de Capilla de Guadalupe. Y es para rehabilitar, modificar el alambrado que está ahí. Creo que hay partes sin alambrado y también se van a poner… Pero esos son de los cinco mil pesos que tienen… De los cinco mil pesos que aportan mes a mes. Vienen aquí los recibos. Entonces, les comento, hay una aportación que da de cada mes cinco mil pesos. Como no se… El instructor no estuvo colaborando. El dinero se consensó, practicando con bus y con el belgado. Se consensó la población, se hace a una planchita para poner una cancha de boli y iría con el palo en el charro. O en mayar, lo que es el campo de béisbol, en esa parte. La población de béisbol, somos maestros del país y poderos. Queremos que nos ayude por el mundo, se nos ayuda en el arreglo de la mañana. Estos se presentan a la Comisión de Deportes. Ya nosotros, el secretario, eso ya le corresponde y ya se está trabajando. Son esos cinco, cinco, cinco que se fueron juntando a los 30 mil a esta vez. Sí, son seis recibos que vienen ahí, de enero a la fecha, suman esos 30 mil pesos. Muy bien. La siguiente ampliación es para el programa Estrategia Ale, que de alguna manera va a estar adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, es por la cantidad de trescientos setenta y cinco mil novecientos y noventa pesos. Esto se deriva del programa del Gobierno del Estado, también de un programa estatal que se denomina la Estrategia Ale. ¿En qué consiste este programa? Este va a ser, se va a generar una unidad especializada en atención a víctimas y se va a trabajar en coordinación con la Fiscalía del Estado, el DIF, SIPINA, el Instituto de la Mujer y Seguridad Pública. Y esto es para dar seguimiento a órdenes de protección y medidas de protección a personas. Y se pretende contratar personal, digo, así lo pide el programa, que haya un personal especializado que le dé seguimiento a esto, comprar dispositivos electrónicos de geolocalización, así como uniformar al personal que va a estar en esta unidad especializada y también un recurso destinado a la difusión del programa. ¿De tal manera? ¿De su informe distintivo? Sí. ¿En ese programa ya viene especificado para qué es? ¿Para qué es? Cada cosa. ¿Porque ya se deben haber mandado a capacitar a los elementos que iban a estar en el programa? Es personal nuevo que se va a contratar. De hecho, el programa exige que sean del mes de julio al 30 de diciembre. Sin embargo, ya se habló con el Estado y aunque no inicie formalmente o con contratos el día primero de julio, ya están capacitándose y trabajando en reunir documentación. Tan es así que el primer pago que se le salga a este personal va a ser acumulado a dos quincenas y el mes de diciembre también se le va a hacer un pago acumulado a dos quincenas porque el 15 de diciembre tenemos que estar comprobando todo el recurso, pero en esa fecha tenemos que pagarle la segunda quincena. El nombre yo no lo tengo, ese lo tiene Seguridad Pública en coordinación con Oficialidad Mayor Administrativa. ¿Se sugiere que fuera alguien nuevo? Sí, se sugiere que sea alguien nuevo, pero ese alguien nuevo no podemos publicar los nombres porque es una unidad especializada en protección. Entonces, yo no tengo esa información, no me la contornó a mi Seguridad Pública. Sin embargo, sí me dice que la contratación son 234 mil pesos, 100 mil pesos para la compra de los dispositivos, 24 mil pesos para uniformes y 17 mil 900 para la difusión del programa. ¿Cuánto era en el programa? Sí, eso es lo que dice el anexo técnico, que sí se debe de gastar el recurso, ¿no? Y en el anterior, perdón, ahí en la… ¿Esto lo va a hacer obra pública? Lo del rejado porque es de 25 mil 760 pesos el costo. Sí, aquí está ya la cantidad, aquí estoy viendo el diálogo. Sí, está la cotización. 25 mil 690 pesos. ¿Lo van a donar esa malla? O esa es la que se compra con los 30 mil pesos. Y la diferencia es en la manera de donde la van a encontrar, es el correo en cuenta. Por el municipio. Pero de allá de que pinta, no está votado por eso. Gracias. Aquí está atrás lo de… Sí, viene el convenio. Y viene también el cronograma de actividades ahí. Sí. De cómo se debe de realizar el proyecto. Ese sí lo revisé ya, desde que lo iban a mandar. Por eso pensé que no tenía ni cuánto era para cada cosa. Ok. La siguiente petición que traemos es una ampliación en el subsidio que se da al DIF de aquí al 31 de diciembre por la cantidad de un millón 422 mil pesos. ¿Eso a qué se debe? En el mes de junio y en el mes de diciembre, el DIF hace la aportación del aguinaldo a sus trabajadores. En el mes de junio la primera aportación, en el mes de diciembre la segunda aportación. Este año no se les pudo otorgar en el mes de junio, derivado pues de la contingencia COVID-2019. Gracias a que tuvimos una recuperación, tuvimos economías en algunas cuentas y por ahí hicimos guardaditos y bolsitas para poder cubrir las necesidades apremiantes del municipio, tenemos recursos para poder ya generarles la aportación de 600 mil pesos, que equivale a la primera aportación de aguinaldos, la cantidad de 462 mil pesos para la homologación salarial del personal del DIF. Como ustedes saben, no se les incrementó el sueldo a la par que el municipio, si habían hecho la petición por ahí entre febrero y marzo, se quedó que se les iba a apoyar, entró la contingencia, ya no se les pudo apoyar con el incremento de salarios. Comentarles que hasta ya hubo gente que renunció debido a esta situación ahí del DIF y gente valiosa. Y que les ofrecieron más sueldo que nosotros. Sí, efectivamente les ofrecieron más sueldo del que les estamos dando y está habiendo este tipo de situaciones. Entonces, ahorita vemos la oportunidad de poderles apoyar. Está el otro apoyo también por 360 mil pesos que es para la puesta en marcha del Cádiz y Capilla de Guadalupe. Este Cádiz es una obra que se hizo con recurso federal, de tal manera que si no se pone en marcha en este año esa obra o ese Cádiz, tendremos que reintegrar el recurso a la federación. Estaremos hablando cerca de tres millones de pesos que tuvimos que reintegrar si no se pone en marcha este Cádiz. Y 360 contra 2 millones 800, pues sí, es mucha la diferencia. ¿Los 360 para qué son? Para el pago de sueldos y salarios del personal que va a trabajar en ese Cádiz, que estamos hablando de alrededor de 15 personas que estarán laburando allí. Nueva contratación. Nueva contratación. ¿Y esa nueva contratación? Es de aquí al 31 de diciembre. ¿Nada más? Nada más. Bueno, ahorita para el presupuesto de este año. ¿Este presupuesto? Sí. ¿Por qué? Ya el próximo año ellos lo van a tener que replantear y ya tendríamos que ver cómo se comportan las finanzas en ese sentido, ¿no? Porque sí, vamos a contratar a personal nuevo, pero son muchos, ¿no? Perdón. ¿Cuántas personas son? Sí, era un promedio de entre 10 y 15 personas. ¿Y la vez con él? Según yo, 15 personas. La otra ampliación es por la cantidad de 931 mil pesos. Y aquí afuera está el señor Armando Bautista. Esto es para el vertedero municipal. Como ustedes saben, en el mes de abril se incendió y hubo necesidad de acarrear tierra, arreglar las diversas plataformas del vertedero para cumplir con lo de la norma y una serie de trabajos que se estuvieron realizando allí. No tienen el presupuesto suficiente para cubrir la demanda y la necesidad, que era por un millón, cerca de dos millones de pesos. Nada más tienen una parte. Entonces, se requiere hacerle la ampliación por 931 mil pesos para cubrir precisamente todos esos trabajos realizados. No le hemos pagado al proveedor, está pendiente ese pago en tanto hagamos la modificación presupuestaria. También vienen aquí adjunto los documentos que dan soporte al total de horas trabajadas y el tipo de maquinaria que se estuvo realizando, que se estuvo trabajando ahí en el vertedero. La siguiente modificación. Sí, me gustaría, aprovechando que está la región de la Comisión de Salud del Comité de Compras, ¿esto pasó ahí por proveedoría? Todavía no. Todavía no pasa. No, no pasa. Porque no tiene la suficiencia presupuestal para pasarlo por el comité. Hasta que se haga esta modificación. Hasta que se haga esta modificación. No, pero ellos quieren decir que se autorizó la renta de la maquinaria, ¿a eso te refieres? ¿La renta de la maquinaria? Sí, se incendió en un domingo, se incendió en un domingo, como a las 12 del día. Yo estaba en el rancho y si alcanzo a ver, les hablo yo a, vi yo un maderón, digo, ¿qué es esto? Y ya me dice uno de las señoras de ahí, de la casa del rancho, mi señora se me hace que es el basurero de Tepa, le dije, no, 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 en abril, o sea, en la semana, esa, digo, no, no, me estás inventando, y le hablo a Armando y me dice Armando, no, no, y no, si estaba ahí aprendiendo el basurero, entonces, ahí era de emergencia, conseguirse les habló, bueno, ahí está mejor la renta. Sí, está Armando, déjalo. ¿A quién se les habló? Y el único que nos hizo, nos ayudó en un instante fue Bernardo, que Bernardo, quiero hacer la aclaración, trabajó ciento y tantas horas y no nos está cobrando un solo centavo. Ahora, ni un centavo, y búsquenla por donde quieran, ni un centavo está cobrando este, Bernardo. Ahora sí, explícales cómo estuvo. Lo que yo te decía en un punto barrio que metí en esa vez, es que no es justo que no se le paguen a quien te apoye. Mira, se le dijo, es que yo ese día en Mezcala hubo muchos malos entendidos. Se dijo que íbamos a dejar la quemazón en grande porque no estaban trabajando las máquinas hasta que llegaran las máquinas de la regidora, que ya habían investigado y que las únicas máquinas que trabajaban en el vencedero que estábamos utilizando eran las de la regidora. Entonces, a mí sí me dio un goleje y dije, discúlpeme, ellos son los únicos que trabajan, o sea, son los primeros que responden y no nos cobró un centavo. Pero yo me refería a la otra ocasión. Entonces, ya, ahora sí tú diles, ¿a quién le estuviste hablando ese día el domingo? El incendio inició el domingo, creo que 11 o 12 de abril. Que yo te hablé por teléfono que estaba hablando. Por teléfono, me hablan de Mezcala y empezamos a hablar y empezamos a buscar máquinas. De ser domingo, como era posible, empezamos a mandar pipas de agua domingo, pero fueron muy pocas a distancia para llevarlas desde acá de la Unidas hasta allá, hasta casi Mezcala. Era difícil. El lunes me di a la tarea de contratar, hablé con Luis Arturo, hablé con Fernando Martín, hablé con el Tatay, hablamos con varios, con varios a ver quién nos podía rentar, para facilitarme ese momento, y también me comuniqué con Aristeo, y él consiguió unas máquinas de Jesús García de Garza, que es un señor que se estableció en el tiempo hace unos dos o tres años, porque es de Yagualica, y él nos mandó unas máquinas de la misma forma de condenar. Le dije que la necesitamos como... Y el trabajo, un poquito más de un mes, aproximadamente 70 horas, desde un edificio médico, es una emergencia, yo les facilito, no me lo ofrecen, y en las horas del trabajo, no nos cobró nada. Y la deuda que tenemos son realmente intereses con la empresa Garza y con los porteos del sindicato. Los porteos del sindicato, el primer día estuvieron llevando, el primer paso, estos días estuvieron llevando tierra que viene, el panón, pero un tramo muy largo, y no se cobraron los diarios. Después se fueron a trabajar cerca del basurero, y nos cobraban dos horas, hasta que son 50 personas a la hora, y se cae el basurero de la boca, no, creo que ya tomas un mes, igual que la máquina del marco. Se vino la máquina del marco, porque la necesitaba, y se lo llevó a los porteos, solamente continuamos trabajando con la deacia, que estaba pegado al basurero, con el T-8 estaban sacando tierra, que no fue únicamente tapar la basurera que se había recondido, sino que hubieron un contenido que no se había llegado en muchos años, y que estaban los expertos a que se siguiera recondiendo. Hicieron tarduras, taparon todo al perdedor, dejaron suficiente tierra para unos meses, que además estaban ayudando con los porteos, con las máquinas que tenemos aquí mismo. y lo único que nos quedó fue una fumarola, en la parte de abajo, que no pueden entrar los porteos a llevar tierra, y el 3-20 no tenían que tratar para resolver, o sea, que lo estamos compartiendo con regulares, y con la lluvia, es pequeño, eso está saliendo. Además, se sintió toda la zanja, que lo que hicieron ya serían casi todos los directos al griego, y quedaban locos en las cosas. Esa monta no la vamos a sacar. ¿Esa qué? Esa monta se nos lleva. No, por eso. No, por eso. Vayan a ver, vayan a ver. Había un año que he ido a disimularnos a la suele, y no estaban en las óptimas condiciones, hoy se han matado, ese es el tema de la niña. Ahorita ya se ha abierto toda la zanja, para que lleguen directamente a las anterras de los domiciliados, y nos lleguen contigo. Y preparamos, ustedes recuerden también que estuvimos como detenerador de Evans, para con eso poder sacar la policía, pues esto no necesitaba sacar para ganar. Trabajó a la empresa, pero primero es el sindicato, con varios grupos que son de dicha. ¿Pero el sindicato no se encajó la uña ahí? No, hay más. Yo estoy preguntando, los precios, los precios que nos está dando el sindicato, y los precios que nos está dando el gas, ¿están de acuerdo a lo que han denominado? Por eso, pero por un mes de trabajo, ¿no es lo mismo una hora de trabajo, de una máquina, que un mes de trabajo? Y te están poniendo el precio como de un mes, como de por horas, y no por mes de trabajo. No, ellos ponen por horas, y no son lo más, no son solamente cinco porteros, porque los mitos fuegos se están yendo, ellos se van repartiendo el trabajo. Por eso, pero el sindicato trabaja como una empresa, y él va mandando su maquinaria, ¿por qué no? O sea, quiere decir que entonces no vamos a poder trabajar con el sindicato, porque te lo va a cobrar por hora, porque es de diferentes dueños. Tendremos que contratar a alguien diferente. Nos ha dado más tarde por viajes que por horas, primero. Pero por mes es diferente. Sí, pero yo no más quiero saber, quién esté así, nos vaya a retar menos, porque van a darles un mes. Todos nos cobran lo mismo. Yo hablé con, por ejemplo, la 320 de Gats, que estuvo trabajando, o por ahí están las obras que estuvo trabajando, esa yo le dije, oye Jesús, ¿por qué hablé con Benjamín Figueroa? Le dije, oye, si yo te rento una máquina así, te la rento un mes, y yo te cobro lo mismo. Entonces, pues ellos cobran, ellos cobran un importante, pues que trabajen un día, una semana, un mes. A ver, y todos los camiones y volteos que tenemos, y maquinaria del gobierno del estado que mandó, ¿tampoco te quisieron ayudar? A ver, ¿cuáles camiones de volteos que mandó el gobierno del estado? No mandó a... Me prestó y medio a dos días, porque ella traía el trabajo a otros, me prestaron una 320 que llegó a su puesto, que después llegó otra, que sí nos estuvo apoyando, sí nos estuvo apoyando, le pagamos el diésel, le pagamos el hospedaje, le pagamos los alimentos, y sí estuvo trabajando como 15 o 22 días, el apoyo a las otras... ¿Y la maquinaria no te la quisieron prestar? ¿Cuál maquinaria? Ninguna no lo está... No, te pregunto que si les pediste de favor que te apoyaran con la maquinaria del gobierno del estado, ¿y no te la quisieron prestar? No, es que no la hayan querido prestar, estaban con la contingencia también del basurrero de Cucío, y estaban con la contingencia de la primavera, o de ser caída de la primavera, que en esos días también se incendió, y no pudieron facilitarles toda esa... ¿Y las de a toda máquina tampoco? Las de a toda máquina sí nos apoyaron, en esta ocasión, porque era cuando andaban más trabajando, en el incendio pasado, los dos brujeros, las pipas de a toda máquina, estuvieron apoyando en el saludo a su... Pero esta vez no. ¿Y por qué no le pediste ayuda a ellos? Sí les pedí ayuda, Conchita sí les pedí ayuda, desgraciadamente, ellos también tienen un trabajo, igual que los de obras públicas, y los únicos que pudimos sacar... Sí, pero era una emergencia para el municipio, o sea, ahí sí no pueden decirte, no, ahorita no te la presto porque estoy haciendo este camino, creo que ahorita lo más importante era el vertedero, era lo más importante para todos. Lo resumimos, lo importante lo resumimos, el que no se extendiera y todo eso, de lunes a miércoles estaba resuelto. Lo demás, lo demás, ya que no me imaginara, nos hubieron mandado la de los estados, la de la toda máquina, ya era lo mismo, la gente era entre domingo, lunes, más. Inclusive... la 320 del estado, y le movieron, pues, le movieron que nos volvió a prender. No supieron moverla como era normal, era un proceso natural. No, desde ahora. Yo ya no sé con cuál incendio ando en todos. En diciembre, movieron lo que se había prendido, incendiado en septiembre, y nos le dieron a la oliva de fuego, pero el problema no era ese. Claro, era que ya existía. Lo de abril, pero para lo de abril, sí se vino, sí se vino a la nariz, y no lo pudieron facilitar, lo pudieron no estar, porque tenía un tiempo en los 60, porque fue cuando estaba, ya que empezó, y esa es la razón por la que estaban mandando una salida, porque estaba la chaza, y esa es la razón por la que estaban las máquinas de mí. De aquí, te puedo decir, de... del sindicato, iban 406 hasta 8 máquinas, o 7 en algunos días, y del gobierno del estado son 2 máquinas más, 2 porteros, con eso no abastecíamos absolutamente nada. ¿Cuántas máquinas son? 2 porteros que tiene, que tiene moda, al modo de... ¿Eso es todo lo que mandó el gobierno del estado? ¿No eran...? No, las otras máquinas, la retros, la retros, el día que usted les muestra, la retros que trae, y menda, como... ¿Son menor de menor? No llegan ni la mitad de lo que hace la que trae Martín de servicios públicos municipales. Son retros muy chiquitos. Ok. Mi pregunta es que en una emergencia, pues no te pueden decir, oye, yo la traigo en tal caminito, o sea, ahorita la emergencia era pagar eso. Pero sí se pagó. En abril, cuando fue, cuando fue, abril, el de septiembre del año pasado, sí nos facilitó y menda, pipas, los porteros, y hasta unas retros que poquito siempre nos servían. Y de estas, de estas... ¿Cuántos? ¿Dos retros? ¿Dos retros? Dos retros. ¿Y cuántas horas anduvieron trabajando? ¿De cuáles me hagas? Las que te presto y menda. No, no tengo el dato de que, porque, pues eso fue quien no traigo el dato. Ah, ese es en septiembre. Eso es en septiembre. De este, de este, no le costaba nada. Más que las tres retros, porque no está... A ver, aquí está... Yo quiero hablar, claro. En ese momento, la mecánica con el modo de matinaria, las personas están yendo a pagar su material al banco y están contando sus guías. Desplazar el modo de matinaria, las personas dicen, mi material, se lo llevaron porque también había una urgencia en los caminos posbordos. O sea, dependemos si nos resultaba una urgencia prioritaria en cuestión de apagar el pasquero, pero una urgencia en cuestión de echar a los caminos y los espacios en modo de la urgencia que estaban poniendo. Ahí se juntaron esas dos cosas. Sí se ha estado cuidando porque las personas están pagando sus guías y ellos me indican los guías en modo de la urgencia que están mirando. Ellos pagan el material, ¿verdad? Nada más. ¿El diésel lo pone en municipio? Ellos pagan el diésel también, ¿no? ¿quién es? Dado yo, como yo, o sea, ¿quién es el material? La gente dice, oye, ¿acuérdate pagar mis años y se van dos meses para allá? Sí. ¿Quién es el material? Ahorita que me está yo creo que no estoy de acuerdo a hacer nada. O sea, hay una situación que se tuvo que resolver dos situaciones con maquinaria diferente. O sea, el módulo de maquinaria ciertamente en septiembre y en diciembre que se pudieron mover donde estaba el vehículo este que llega de su puesto, pero ahorita no era viable el desplazar el módulo de maquinaria a lo mejor los primeros dos días que hubiese costado más por donde estaba desplazado Sí, Luis, sí te entiendo perfectamente que también tenemos compromiso con la gente y tenemos que sacar los caminos porque después ya no entran para sacar los caminos a cacosechas. Entiendo perfectamente eso. Mi pregunta era ¿por qué le andaba rogando a ver quién mientras que el incendio estaba? Andaba rogando a ver quién le prestaba máquinas para hacerlo. ¿Sí? Era un domingo. Él andaba rogando a ver quién le ayudaba a apagar el incendio y eso es donde dices tú no se vale que tendiendo por poquito. Si la gente de Mezcala hubiera visto movimiento aunque sea con nuestras máquinas poquito o mucho con eso se hubiera aplacado un poco la gente. No, si lo vieron. Con chiste, se trabajó el domingo. El domingo se fue más tiempo con la red que tenemos aquí. Claro. Se fueron los tiempos de aquí. Esa era mi pregunta. O sea, que la gente viera que sí había atención de donde tengamos que traerlo pero que la gente vea que hay atención. No, si se trabajó el domingo. El lunes, el lunes a las 9 de la mañana estaba yo presente en el basurero y ya estaba porque ya se había incendiado porque ya no me estaban dejando pasar pipas y Martín estaba con el retro. Ya no dejaron pasar a que tiraran la basura ni nada pero la atención se les dio desde el domingo. ellos ya trajeron por lo que pasó el domingo el lunes amanecieron ahí y lo único que dejaban entrar era alguien que llevara la tierra para pagar una máquina o las pipas. Pero sí se trabajó. La alteración de esta gente naturalmente entiendo porque la contaminación aparte si hubiéramos querido solamente apagar y dejarnos hubiéramos hecho y no se trató de eso. Tomamos o tomé acepté sus ferencias de la gente de la escala un señor de apellido Gonzalo me dijo ¿sabes qué Armando? El canal el canal que lleva a los insidios de toda la vida que caiga está tapado. Lo rehabilitamos ¿por qué? Porque fue un compromiso que adquirió el síndico de Nena para hacer todo eso. Aparte teníamos que cumplir con la norma porque ya teníamos. De hecho hubo gente que habló para ver si era cierto si estaba prendido un basurero o no estaba prendido semejante un madero que se veía desde el puerto hombre. Semejante un madero le dice el muchacho hoy habían estado hablando que ellos si está prendido o no está prendido si se ve se veía desde el puerto desde mi casa se veía un madero y así se preguntaron a mí que si era cierto porque había comprado mucha máquina yo estaba cerca del valle por allá en el rancho y yo fui la que vi porque estaba viendo el horizonte y que voy viendo no, no lo inventes y al lado se me decía no digo sí al lado si es cierto y les digo como las cuentas que tenemos aquí esos precios tenemos un listado que ya está cuadrado entre las horas que trabajaron que estuvo un trabajo firmando porque quería disfrutar de cada día el precio yo lo ando preguntando con varias está de acuerdo a lo que cobran todos los que tienen ese tipo de maquinaria que no es una que dice no, pues esto es una retro 1.600 pesos sí una red una manita una cosa de esas que nos están entrando ahorita una 3.20 es muy interesante ¿cuánto cuesta una 3.20? unos 5 millones de pesos pues vamos juntando el dinero para comprar una sí se necesita tener claro o sea tenemos un municipio que ya no es de haber que cae lo que sí hay que ver costo-beneficio también porque es que yo he estado pidiendo mucho la del Estado y si me la han prestado o sea acaban de ¿cuánto tiene que se la llevaron? no lo que no es trabajado se la llevaron y quedaron devolverla a prestar por ejemplo esas 3.20 que le estamos dando solamente un diésel que le estamos dando así si nos convienen esas esas están dentro del río porque el río estamos en la torrela hace un muchacho tenía 40 metros ahorita tenía 4 o 5 y ahorita ya te falta decir que está trabajando gratis ¿cuánto lleva trabajando abriéndolo? 3 semanas 3 semanas 5 gratis 4 el mismo que le está pagando este Armando habló porque teníamos que abrir el río para el cauce y a ver y del señor mis respetos yo lo dije en broma pues órale que ya sea gratis habló va ¿de quién es ese? el señor que le estamos pagando el que se le va a pagar esta cantidad Jesús García el de Yagualica el de Armén y el que necesitamos un labor social te vamos a dar y dicen cuando estamos que hablas que nos ayudes a desesorbar el río el río donde se entró en Cacarambas con el San Carlos ya tenía 106 metros de cauce lo dejaron de 20 a 25 en algunos lugares hasta toda la tierra que sacaron el alcalde para que no se cubra no sin hidradores y ahorita andan trabajando en el tablón son las que andan desensorbando fueron a pegueros trabajaron unos días en pegueros ya desensorbaron todo lo que la delegada nos dijo que tiene un problema de que hayan entrar a chagueros en hunda ya le hicieron lo que nos solicitaron ojalá ya no llegue a eso y ahorita están desensorbando ¿no traes el programa desensorbado? no porque los hemos lo que hay un vaso donde se va adquiriendo lo primero que se necesita de ahí por eso pero tú lo traes tú estás desensorbando ah sí sí Francisco de Parque Sucarí es el que yo he estado con ellos también no pero también acá en San Carlos Aztepa en San Carlos Aztepa nos ayudó en un paso más aparte la red de nosotros porque está descompuesta la red de servicios públicos ha estado desensorbando todo lo de San Carlos que es el que nos da el programa de intervención cuando se la boca de tormenta ahí de esa me mandaron un video o sea a mí me mandó una persona video maestra ya están desensorbando este porque recuerdas que un día te dije cuando estábamos aquí en sesión que ya era hora en sesión que ya era hora de sesión ya se estaban porque la gente y me decías ya están y es que la gente me seguía diciendo esa exactamente esa donde desemboca me decía la gente y no han levantado ni un pasto y urge entonces el otro día apenas en esta semana empezaron ahí no la semana pasada apenas me mandó el video que estaban trabajando ya empezaron hace tres semanas ahí la semana pasada o si la semana pasada quitaron un árbol que era necesario derribar si porque era lo que tapaba si me mandó el video dijo ya quitaron ese árbol ya están quitándolo dije terminaron se fueron a pegar el gobierno y sacaron ese árbol y ahorita ya vinieron hacia atrás de ese lugar y ahorita están pensando qué bueno porque si es gente que te escribe o te hablan y ojalá y sirva porque son lugares que tienen años y años inundándote y esperemos que con esa quitada de los árboles y ensanchamiento del río y ahí es donde se metió también un tantito adelante se metió algo de obras públicas entonces eso va a servir a que ya no llegue con la misma fuerza y pueda ir gradualmente deshaciendo perdón Camilita quería hablar bueno yo nada más quería comentar que cuando esta segunda vez que se incendió el tercerero yo mandé a una persona para que viera que era que estaba haciendo una magnitud de lo que se estaba prendiendo y pues sí dijo que últimamente sí se necesitaba poner el tiempo que iba creciendo y yo no me acuerdo si fue a los días o a los dos días de que se había licenciado y me dijo que estaba una máquina de estar descompuesta una tres veinte me dijo está ahí pero está descompuesta y están esperando que les traigan otra igual y después me aseguré que sí efectivamente les llegó otra a trabajar fue la de la de el gobierno de estado nos la mandaron quince veces después del incendio y llegó a su impuesta y se enviaron otra la otra la vinieron pero ya tenía quince días pero se la llevaron ya tenía que ser cuando nos llegó la que le pedimos en la quince al gobierno del estado se reparan y se la llevan pero antes que la prepararan llegó una casa en la del gobierno del estado en toda la 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 de eso sí o sea fue lo que a mí me 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 preguntaban si todo esto tiene que pasar con autonomía ¿cómo? en el que si eso pasó por el comité no 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 en un lado te dicen aquí son trabajos a realizarse y luego ya no se va a quedar claro que no no se va a realizarse es el alisco es correcto no pasó por el comité de compras porque era una emergencia es la misma institución de cada no sé cuánto tiempo y ya lo hemos discutido en el tratamiento pasado donde efectivamente el Hernando Páez se le da la aquí aquí el tema es si al comité de compras se siguió el propósito es no sabía algo de la contingencia pero oficialmente no nos avisaron aunque no tuvieran el de presupuestas tendrían que haber avisado de este caso aún esperábamos a que hubiera los inicianos sí pero aún ya yo estoy llegando de estos números sabían que había movimiento en el anterior pero no va a pasar a pesar de que ya terminó el trabajo más semanas se va a pasar hace semanas hace días lo único que le digo yo yo no le había hecho a la bien presentar en la reunión presentable porque antes de poder pasar la misma cantidad de una cifra teníamos que checar con la empresa que fuera igual el papel con el que se quedan y al que les firmó Gonzalo Navarro si quemó diez horas aquí tiene que servir a tres horas aquí créanme que nos entendemos mucho en eso para que nos cuadraran porque había de cuenta que la hora tiene sesenta minutos una hora y media es una hora de veinte minutos pero cuando ponen uno punto cuarenta y cinco no son no 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 una hora con veinte minutos una hora con veinte partes de la hora y estuvieron cuadrando alguna diferencia como de una hora y media en todo lo que sacamos pero si lo checaron allá lo checó la empresa y si hubo tanta raza que avisamos al comité en este caso a fernando estaba cerrado con 90 procesos imagínense que creo que es una política de la vida no 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 nada nada o sea sabían que estaba llevando a cabo maneras pero este el gasto aproximado o cuánto se estaba pagando todo nada nada y por lo mismo cuando nos llevaron las cuentas por primera vez yo hablé con las personas que se dedican a eso y les pregunté ¿por qué no se van a trabajar en este? ¿hagan todo? no este es nuestro precio y todas las empresas son mi hija más o menos están los precios ajustados a los que cualquier máquina cobra el otro empresario que trae pues yo nada más que yo pienso que aquí el proveeduría debe estar más de todo esto yo creo que aquí nada más nos está faltando comunicación esto era una emergencia y las emergencias tienen que activarse y la comunicación no nos cuesta nada a proveeduría señores esta es una emergencia se va a actuar de esta manera y no tenemos el techo presupuestal pero a ver después de dónde lo sacamos porque esto es una emergencia y eso eso creo que alivia un poco este tipo de situaciones que bueno que las emergencias son emergencias y a mí si me da un dolor y a uno de mis hijos y no tengo dinero me lo llevo al hospital lo saque como lo saque es lo mismo porque esto era algo que le dolía a una gran parte de la población y que nos iba a afectar a todo el municipio no nada ahí le estaba doliendo a unos pero a todos nos iba a afectar ese dolor ¿no? entonces creo que lo único que aquí está faltando es esa parte de la comunicación que sí debemos tenerla y activarla yo creo que entre manos comuniquemos es que la gente se entere que bueno yo por eso digo también aquí deberían estar las horas de trabajo que no están cobradas por el gobierno del estado que sepan lo que se y las máquinas del municipio que se activaron todo que sepan que se hizo y que la gente se quede con que no nos quedamos esperando a ver qué pasa a ver si tenemos techo presupuestal a ver si no lo autorizan sino que se actúa pero siempre y cuando sí exista esa comunicación Conchita es correcto tú me dices únicamente que esto que estamos viendo aquí es solamente es solamente los dineros que tenemos que pagar por fuera que se tienen que pagar por fuera vamos a preparar un informe porque todavía tenemos que ir con la gente en la escala para que vean el trabajo que se hizo y la conterminaron y ellos iban y supervisaban todos los días sí y el delegado estaba yendo a supervisar dentro de la comisión de las mujeres y que son más pelioneras y somos bravas las mujeres había una persona que designaron después a un muchacho iba todos los días porque nos amenazaron que el día que el día que dejáramos nosotros de trabajar ellos cerraban ellos cerraban y lo vetaban el mundo va y con todas nos hace nos hace la comisión que se hizo con el escala entre el cívico nena o nena el cívico y un servidor o hacer público para que vean el trabajo que se hizo y vamos a incluir las horas las horas las horas que trabajaron las pipas o lugares que llevaron de agua las horas que trabajó el gobierno del estado y algunos típicos pues quiero decir que en esto Gonzalo no que estuvo filmando pero Gonzalo murió un mes y medio llegando a las horas de la mañana y a las ciencias de la tarde y que es el coordinador y que lo llegamos para eso y tiene toda la relación de todo lo que se trabaja también las máquinas del gobierno del estado son las pipas de las patas y cargas sí o sea entiendo todo que sí lo tienen que está la habitación informar informar pues esperemos que no haya otra cuestión pero no no pero de mi parte corre que cualquier emergencia y de verdad a mí no creo que el sistema si no pensé en hablarles a nadie de comisión de este proveeduría nada adelante saquen el problemón como sea no o sea golpe dado ni yo lo quita ya se hizo no se hizo y si sería bueno tenerlo y divulgarlo pero aparte para todo cuando nosotros tenemos una comunicación fíjate cuántos meses pasaron de esta emergencia o sea cuánto llevamos cuídate dos meses y no se les dijo oye ¿qué dice que está esto? el procedimiento el procedimiento es a poder se contrató X cantidad de camiones no sabemos cuántas horas van a seguir pero está contratando eso era lo único que se contrató tal máquina de tal capacidad se contrató tal máquina de esa otra capacidad no se cierra la cuenta porque no se sabe hasta dónde va a llegar pero que el comité esté tirado en eso para que cuando llegue al comité no se sorprendan o sea están enterados pero si hay un disgusto del por qué ni siquiera nos dicen oye esto es lo que contratamos no sabemos cuánto tiempo van a durar necesitamos sacar el problema yo creo que único único y único disgusto es falta de comunicación y eso lo tenemos que aprender en nuestras familias en la calle en la sociedad y si trabajamos para la gente con más razón porque no somos nosotros nuestros propios patrones de nuestra propia empresa trabajamos para un municipio y tenemos que darle a la gente qué es lo que estamos haciendo cuando más cercano tenemos a nuestros compañeros de trabajo se va o sea si alguien te dice oye está esto oye sí yo lo sé esto y esto ¿no? cuando a mí me hablaron que te decía es que no le han pagado o sea yo no sabía nada yo decía a la gente que te apoya tienes que pagarle tarde o temprano la vas a volver a necesitar y si le das la espalda una vez después dices no pues ya te gustó agarrarme ni nada más ahí va yo yo te digo claro de Bernardo Bernardo dijo que yo no voy a cobrar y más cuando supro de nena dijo si yo dije que me iba a cobrar y nena ya lo dijo peor me voy a ver aunque me pague aunque me duele un bolsillo eso ya es cada quien pero yo cuando a mí la gente me dijo es que no se les paga y dije ¿por qué no? o sea si se les tiene que pagar a quien te da la mano un día porque otro día pues no te la van a pagar eso es todo ¿no? y la comunicación Armando la comunicación en todo es suaviza mucho las cosas claro esto esperemos que no se dé nunca más esto esto pero me comprometo si se da hablo si se va a dar a lo mejor no eso pero una emergencia no, no del en esta vida las emergencias suceden diarias tan es así que ahorita la del COVID nadie la teníamos programada todo el mundo que se debería de tener de contemplar en el presupuesto para para ser público siempre en una cantidad para el cliente carmelita pues es que ¿qué experiencias puede haber? tenemos un tacho creo que 450 mil pesos para para carreos de tierra si señora lo teníamos contemplado pero o sea no es suficiente ¿cuánto no resultó suficiente? no no pudimos o no se pudió contemplar de cuándo iba a ser la emergencia teníamos contemplado iniciar en la tierra y si se había pedido 450 mil mil pesos a la cuenta de carreos de tierra para ir tapando la 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 no nos apreció el tiempo ahora con eso ojalá y en el siguiente presupuesto tengamos a sus 500 mil pesos de carreo y un millón de pesos para la pese que no se utilicen en el no mejor no porque le van a necesitar más no mejor no porque le van a necesitar más no 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 ella no ella no 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 además pues ya que tenían ese pequeño mínimo presupuesto para a parlor de tierra pues a mí si se me hace un poco negligente o un mucho que si esto se presupuestó en noviembre para el 2020 tiene en abril y todavía no no se le hace un poco negligente ni nada negligente se tenía programado a finales de abril empezar a tirar con los que la la poquita que hubiera vendrado pero no es que no hubiéramos dejado porque hubiéramos dejado con una negligencia que ahí estuvieron más dinero pero la emergencia salió porque se prendió antes del tiempo que tenemos previsto pero también o sea ese previsto era o sea ya fue negativo era para tapar para estar mandando a la era para tapar toda la plancha ya que se llenaba ya que se en abril teníamos pensado que a finales de abril se llenaba esa plancha y se prendió a finales a a dos de abril mediados de abril pero se había justo prever porque es cuando más cerca está la tierra y es cuando más propicio es para los incendios en su vida de alquilado se había previsto este incendio no pero no se tira así caselita no se tiene que llenar de basura claro es que nada más porque está el presupuesto vas a hacer un trabajo si no se debe vamos a estar utilizando y por estar gastando tierra que no nos va a servir como va el proceso es que cuando se llena una capa se le empieza a quedar tierra y era lo que nos faltaba lo tenemos llena que se llenara que se llenara que se llenara por tantos años no fue en vigencia en tantos años y también esperaba que se llenara no carmenita no son tantos años en septiembre se tapó toda la que yo acababa de decir que ahora se tiene un gran amigos que no se le había hablado en muchas años así es yo lo digo por eso sí muy bien pues damos continuidad al siguiente paso al siguiente punto Tacho gracias Tacho seguimos con el de ok gracias un millón setecientos la siguiente ampliación que estamos pidiendo es para el taller municipal por un millón setecientos cincuenta mil pesos esto es para cubrir si ustedes recuerdan al principio del año se les hizo un recorte en el presupuesto más bien de noviembre se les hizo un recorte como de dos millones de pesos el año pasado el gasto de mantenimiento de vehículos fue cerca de nueve millones trescientos mil pesos si mal no recuerdo si traigo aquí la información nueve millones nueve millones para el presupuesto dos mil diecinueve sin embargo se recortó a siete millones de pesos el presupuesto en aras de que hubiera economía si hubiera ahorros en el taller municipal sin embargo y ustedes saben y acá en el comité está muy latente el desgaste de los vehículos y por el tiempo que tienen pues el mantenimiento es mucho más recurrente y esto ha hecho que haya gastos importantes en el mantenimiento de vehículos y que no alcance el presupuesto para cubrir lo que resta del año entonces el taller municipal nos está pidiendo que si les podemos ampliar a la partida dos noventa y seis de compra de refacciones setecientos mil pesos a la dos noventa y ocho para refacciones de maquinaria seiscientos cincuenta mil para el mantenimiento en talleres externos setenta mil y para mantenimiento maquinaria trescientos treinta mil de esos trescientos treinta mil quiero mencionar está la comatsu una máquina grande que está dañada desde más de un año y el ya se por ahí se está buscando cotizaciones y anda en un promedio de trescientos mil pesos poquito más poquito menos la reparación esta máquina tiene un costo superior a los tres millones de pesos entonces el porcentaje del costo de mantenimiento comparado con el costo de maquinaria pues está relativamente aceptable entonces es por ello que el presupuesto para cubrir sus gastos de aquí al 31 de diciembre sería de un millón setecientos cincuenta mil pesos más de lo que tenía planeado para 2020 no es lo mismo como dice Chacho porque aquí no se ha adquirido ninguna maquinaria ninguna refacción aquí no se ha comprado nada si fue más fue más de lo que había y a la mejor va a ser un poco más mire no y aparte el incremento que tuvo los costos de las refacciones hemos resolvido en el comité que se han ido incrementando ese señor que se llama José Salinas Montes bueno es un ejemplo que él se dedica a no se lo había platicado a reparar todo este tipo de maquinaria maquinaria pesada y yo le platicaba de la Comacho y me dice si ya tengo conocimiento dice yo se las reviso y le doy mi presupuesto sin costo alguno y vengo a mi lo que me gustó y la reparo no me llevo la máquina a mi taller la reparo ahí y delante de ustedes quito refacción y pongo nueva es un decir dice pero su comacho vale mucho dice y la tienen parada pues por no por no repararla pero a mí ¿cuál es esa máquina? una grande de a ver esto tiene como tres años parada es una máquina muy muy grande más grande que la 320 ¿para qué es? el detalle es el detalle ¿es la de tu en el de mi masticado? no 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 esa ¿pero esta para qué es? esa es la pata de cabra no esa es la pata de cabra no la comacho es una muy grande que si la tuviéramos y estuviéramos sacando hay una situación en su momento se quiso agregar hace cuatro años y hay una situación en relación a la enfermedad si yo no ya lo había presentado no lo platicó Víctor pero no era no era así como lo había platicado Víctor Víctor decía que estaba la comacho parada y donde se encontraba el señor que la tenía le dice pues yo aquí nomás estoy esperando que me traigan las refacciones o que me den luz verde y yo se la reparo pero lo que no sabíamos que ese señor ya se le había dado a ver tú ahora sí entra le tacho un anticipo de 78 mil pesos en el cual nomás recogió el dinero no hizo nada teníamos supuestamente por lo que a mí me dicen la tarjeta y todo estaba limpia y cuando se la lleva él dice se quemó la tarjeta no tenía por qué haberse quemado entonces pues se la quitamos y aparte hay un proceso legal y ahí en proveeduría le estaban dando todo a comprar a ese mismo hay un proceso legal contra esa persona que si le estaban dando otra vez ya le habíamos quitado toda la compra a ese hombre y en proveeduría le siguen dando la a comprar las cosas sí allí fue un desconocimiento sí fue de falta de información no nada nos dijo esto que ustedes están diciendo no bueno pero ahí tienes tú una persona de en proveeduría del taller que él sabía perfectamente entonces la comisión no sabemos nada entonces nos proponía las tres ese ya debería de desaparecer de proveeduría claro ya ya se desapareció yo no sabía hasta que el otro día me dijeron la persona que está cotizando en proveeduría le está dando todo al señor este que tenemos demandado porque no nos hizo bien el trabajo sí pero ya se tomaron previsiones ya se le avisó que no queremos más cotizaciones de esa persona ¿se levantó un acto administrativo a esa persona o tampoco? yo no sé si lo estaba haciendo adrede o era desconocimiento también de él ellos deben tener una lista porque ellos son los que asignan y ellos deben saber perfectamente lo que está pasando si esa persona sigue asignando sabiendo que está vetado por el municipio pues hay que hacerle un acto administrativo no, ya tenemos que lo quiten de ahí un acta con un acta después sí lo puedes quitarle donde sea si lo seguimos moviendo sin levantar actos administrativas el día que tú lo quieres retirar del municipio te cuesta un dinero y si ya tienes sus actos administrativos tú tienes con qué comprobar que la persona está incurriendo en algo que no debe incurrir y que sigue haciendo cosas así si seguimos sin levantar las actas administrativas es que ya se cambiaron en provincia ya cambiaron todo lo que aquí se dijo cómo se iba a trabajar en taller mecánica lo cambiaron y aquí habíamos bajado el presupuesto si recuerdan los que estuvieron en presupuesto del taller porque habíamos visto que había cosas que no eran muy transparentes y se había dicho que iban a empezar a manejar lo que ellos no pueden arreglar se iban a ir a otro lado y por eso era por lo que se le había bajado el presupuesto pero no sé qué pasó si siguió igual ya taller mecánico lo está manejando proveeduría taller mecánico si nada más son unas partes de refacciones que ese es lo de aseo público y una serie de mantenimiento no es el total de los vehículos porque otra parte de los vehículos sigue siendo taller municipal y otra parte sigue siendo a través de proveeduría pero nunca quedamos así nunca se quedó así bueno es la parte que se va a tener y yo me desconcerté a la hora que me dijeron cómo estaban trabajando dije pues aquí nosotros cabido dijo otra cosa muy distinta a lo que están haciendo exacto eso es a lo que iba que ya habíamos quedado que nos iba a hacer así y que iba a hacer para evitar este tipo de cosas y si ha habido ahorros importantes de estarse gastando un promedio de 100 mil pesos o más de 100 mil pesos las últimas han sido de 25 30 mil 40 mil pesos pero todo porque toda la maquinaria todos los carros están parados allá por eso no hay gastos porque no hay reparación y que habíamos comprado vehículos nuevos ¿cómo se van a hacer gastos si no hay reparación? no, habíamos comprado vehículos nuevos para bajarle a ellos yo he sacado varias unidades de 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 seguridad las he sacado por lo que se están entreteniendo por lo que se gasta y no déjate del gasto la necesidad que traen de los carros de las unidades y todo está parado en taller mecánico entonces ¿qué hacemos? se sacan las unidades y se mandan a reparar en otro lado entonces ahí está faltando información del taller al comité de adquisiciones que no nos está brindando en el taller nos va a estar informando con el de Eduardo que hasta ahorita todo está el día no hay vehículos o sea ¿de qué se trata? pues no hay porque los hemos estado sacando para que lo reparen por fuera pero a ver a eso voy ¿dónde está? una bitácora de tal día entró no la reparamos y no se hizo yo no me encargo del taller mecánico pero a lo que voy a decir es que nosotros no podemos pedirle cuenta a mí lo único que cuando vienen y me dicen señora las patrullas están detenidas tenemos tanto tiempo con la patrulla allá nos dicen que es esto que va a costar tanto ¿tú cómo repito? y urge y todavía no pueden acercarlas tú no eres patrulla al día siguiente la patrulla está aclamada ¿por qué? porque ya en el taller en otro taller le dieron solución a mí me gustaría decirle para que empiece a hacer cuántas composturas de seguridad pública hay ¿cuántas? cada semana me gustaría que te haya explicado o sea esto que me estás diciendo yo como te digo las concentradas a lo mejor será lo mínimo lo de fallas menores fallas menores las reglas yo te estoy diciendo las grandes preparación de transmisiones en seguridad pública casi no hay fallas menores es transmisiones es este frenos no hay eso es menor eso es menor reparación medio motor radiadores o sea en la transmisión de seguridad pública no hay bueno aparte de los servicios también se les dan servicios todas las semanas se les da servicios a comunidades para la seguridad pública pero si tú le dices que están sin arreglar yo digo y nos autorizamos que eso bueno yo le voy a decir al comisario que vaya con ustedes para las patrullas que le están urgiendo y que están ahí detenidas por falta de por falta de refacción y que diga el casado de la mujer cuál es el motivo que las tienen detenidas ahora si nos están diciendo que que está porque está este muchacho allá y están ellos autorizando pero le estaba dando todo el trabajo a esta persona a esta persona de la comati el muchacho se pusieron para para que les ayude a cotizar y que supuestamente le están dando el trabajo o ustedes no sé allí en proveeduría en proveeduría le están dando el trabajo a esa persona pero ya no se lo van a dar porque ya no él tiene la obligación de presentar tres cotizaciones de cada trabajo de más pero no debería de entrar esa persona a cotizar es a lo que yo me refiero pero ¿a eso quién lo sabía? es ¿a él? ¿a él? ¿a él debería de ser despedido de este gobierno? pero mira si él estaba incluyendo las tres cotizaciones nosotros elegíamos una de las tres ¿no la elegía él? no pero no en todos sí, claro claro ya está haciendo ya está haciendo el caminito para que tú llegues a este o sea no está siendo transparente realmente está yo desconozco si se le había también no quiero echar desconozco si se le dijo a esta persona fulano de tal ya no entra a cotizar lo desconozco porque eso sucedió no fue en esta administración cuando hizo ese señor ese problema yo considero que no fue una mala intención o de llevar a un beneficio por conociendo a Chilo conociendo a Chilo yo creo que aquí más bien hubo una falta de información no sabemos en dónde fue la falta de información hacia él y de hacia nosotros como integrantes del comité pero en cuanto supimos inmediatamente se le habló usted estaba ahí se le habló dijo Chilo a partir de ese momento ninguna cotización con ese proveedor y ya porque ya nos platicaron la historia de cómo estuvo todo y por esa circunstancia no se le va a dar ninguna compra ese proveedor pero ya se le avisa entonces está ahorita presupuestado trato 7 millones de pesos 7 millones sí se supone que se gastaron un año en 2019 es correcto y casi con excepción del 2017 que rebasó los 9 una si nunca se realizó ¿se acuerdan con el principio de la famosa la licitación si se hizo la licitación de llantas de aceites de las refacciones no ahí te va porque no le hicimos si tuvimos reuniones el tesorero el taller sindicatura y por ahí hubo una ¿cómo llamarlo? bueno no quiero usar una palabra incorrecta sino que al momento de ver la practicidad no fue práctico ¿por qué? porque estaban fluctuando y más a partir de marzo las refacciones empezaron a incrementar y bajar de precio porque estaba en función del dólar entonces los proveedores se hizo una consulta y dijeron que no podemos o no vamos a participar porque nos es ilógico hacer un compromiso de precios a dos tres meses porque están fluctuando los precios dijimos ok ¿qué es lo más práctico? lo más práctico taller nada más te vas a encargar hasta cierta cantidad de dinero y lo que pasa es que esa cantidad de dinero vas a pasar por el comité de adquisiciones y la otra por el comité de requisiciones pero si hay algo un caso urgente en ese momento habla a los integrantes del comité se te va a autorizar pero presenta las dos o tres cotizaciones y vas a elegir con cuál para agilizar los mantenimientos y eso fue lo que se quedó al final si se licitó llantas si se licitó aceites y ¿qué otra cosa el taller? nada más esas dos cuestiones si se licitó ¿se compraron todas las llantas? la mayoría la mayoría que en su momento los proveedores nos podían proporcionar ¿por qué? porque había llantas de vehículos pequeños que no es muy recurrente los cambios entonces no sabíamos si se iban a requerir este año o si se iban a requerir y así se van comprando conforme se vayan necesitando porque bueno la relación que hay aquí de llantas es un mundo de llantas que se han consumido claro si la compra fueron cerca del millón de pesos ¿no? de las llantas ¿cuánto fue? ¿600? se licitaron 200 llantas de la medida más más estándar porque pues hay intimidad de medidas de obras más comunes son las que se metieron en la licitación y respecto de las repasaciones pues no se les hizo práctico todo el comité opinó lo mismo o casi todo porque no pueden adivinar que se va a decir cuando hay los vehículos ¿sí? entonces se les hace muy aventurado tener una cantidad de X tornillos de vida de X y por eso también no se van a ir a un programa hacer dos tornillos de esos pero yo les sugería que se podía meter a la licitación los kits de servicio que son estampas el filtro de la almacena de la pesquilla lo más común eso ya hay el filtro de aceite lo más común eso sí se debe de tener un éxito para que el stock se tenga en la vienda con el proveedor que el proveedor sea nuestro almaceno pero sí fue cuando se aprobó fue muy abierto en lo que vimos en la decisión se dijo que se había actualizado someter a licitación a todas las refacciones y por decir todas es alenturado si es cierto porque habrá algunas que no se necesitan en todo el año y habrá otras que no ven a vaso entonces pues por qué no empezar por las que sabemos que periódicamente se tiene que estar dando servicio mantenimiento a todos los vehículos y que son el aceite el filtro el aceite sí se había hecho así sí se solicitó eso lo deberíamos de volver a retomar y ponerlo a consideración del pleno para ver si se autoriza eso sí se puede confesar eso sí se puede tener un esto y es más tener una bitáfora yo me imagino en donde dice a la camioneta número 002 se le hizo tantas veces a financiación o servicio al año al año o tres tantas a un vehículo o tanto o sea hay un poco margen de error al comprar la cantidad de piezas porque sabemos la cantidad de vehículos que tenemos y la cantidad de veces que se le hace el servicio a cada vehículos de sustitución entonces sí se puede comprar un muy aproximado de piezas para la afinación el kit de afinación eso sí se puede comprar además del aceite que ya se necesita y además de las llantas que ya se necesitan eso sí podemos hacerlo porque a lo mayor volume mejor precio y luego como se va a manejar con cuáles de salida se controla mucho más el uso de todas esas piezas pero bueno ya no van a ir a tocar el tema yo insistí dos o tres veces que porque no lo intentábamos con el kit de cambiamiento de el sistema no van a ser eso yo creo que aquí aquí para la próxima o sea ahorita es autorizar esto pero para la próxima cuando entra lo nuevo presupuesto presupuesto aquí estamos viendo simplemente que se que se necesitan 516 los neumáticos que se cambiaron entrando con toda la licitación de seguridad pública fueron 170 pero todavía están faltando restantes 20 20 neumáticos con estos números para el siguiente año podríamos hacer las compras ya para que no estemos divagando en que será mucho será poco porque ya si nos presentan como decía Camilita los números reales de cuántos servicios se hicieran con eso se saca con una buena tabla de ejercicio de mantenimiento de los vehículos podemos sacar las refacciones y no le damos tanto tanto pensarle porque si es un mineral pero también son vehículos que tienen mucha carrilla y vehículos viejos que tenemos aquí está lo que se ha comprado son 8 camiones 2 camionetas tipo pico y 5 vehículos tipo se dan nada más habíamos autorizado si se autorizó más pero con lo de la contingencia no pudimos comprar si se ha gastado mucho o sea desgraciadamente pues ok y hablando de esto si porque ahorita me llamó la atención los números con lo que hemos autorizado no vamos a ver si uno de los argumentos aquí para aumentar la partida es que necesitan su servicio hay que hacerle los servicios preventivos obligatorios que se requieren regresar por garantía no se deben de hacer sus servicios y la empresa que se compraron si la van los primeros servicios pero por ejemplo están no es decir no es si pero ahí te va en el caso de las patrullas sabemos que esos los 60 mil kilómetros se los consumen en un mes si y son los vehículos nuevos realmente los que se compraron del Fortaseg porque acá los únicos que se han comprado han sido dos la fotón más tres o cuatro vehículos ahí no se cuantos más pero lo más pesado es la pública cinco no se si ya los llegaron los de la no se no si la semana pasada bueno así como contundente no lo que si es cierto es que se han incrementado los costos de las refacciones y la necesidad de mantenimiento de vehículos por el desgaste que han tenido y la antigüedad del parque vehicular ha sido más recurrente eso si es cierto vamos a la última ampliación perdón la última ampliación a la última ampliación si es cierto queda una perdón la última ampliación es de fomento deportivo y es para darle mantenimiento a la cancha de front tenis de la unidad deportiva hidalgo y eso es por la cantidad de 51 mil 900 pesos ahí viene desagregado el material 246 material eléctrico este por 7 mil 279 pesos para los accesorios menores de edificio la que tiene 4 mil 620 la para la compra de arena 18 mil pesos compra de cemento 12 mil pesos y compra de pintura 10 mil pesos esto es aprovechando ahorita que no se está haciendo uso y se está carcomendo se está cayendo y se está deteriorando mucho ahorita no va a tolerar eso el documento no el chico se está haciendo el proyecto ya está durando la protección si si se pican en el carro se está viniendo en la cancha de fondo se está viniendo en el carro entonces cuando fue el capitán Daniel levantó eso suplicable donde el pie de ese caso tiene que revisar se hace un estimado para que se autorice ya la protección pero se va a necesitar el proyecto como tal por los metros de un carro la cantidad lo hacen los públicos si son los públicos lo van a realizar ese trabajo por eso aquí las de sus filas son los maniles como tal entonces va a programar la postura de mariles porque se preparan también los maniles a la televisión programada ¿qué es? no está el proyecto exacto pero Panchito lo está integrando en cuestión de cuántos cuántos de arena o de consolida pues cuando vaya a ver pero es toda la barra porque así que hoy está por el en la que ya no hay nada que es posible para hacer las asociaciones como tal es dentro del departamento aquí de la profesión de deportes se presentó el informe de la profesión de deportes de todas las ciudades deportivas del municipio y cuestiones de reparación por eso se está donando con ella lo de la vivienda lo de la vivienda lo de la gracia lo del pipón lo del pipón está dentro de un programa que se le entregó hace 15 días a la profesión de deportes de reparaciones o mantenimientos de deportivas también porque no hay activación de la comunidad así que es por eso por eso no está el proyecto así de cada concepto en lo específico si no te dan todos los materiales que se van a activar bien pues pedimos quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano muy bien muchas gracias entonces pasamos al punto número 5 que es una solicitud por parte del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se aprueben las modificaciones presupuestales las cuales se anexan al presente adelante Tacho si gracias la primera es la transferencia 47 de Arte y Cultura ahora que empezó la reactivación de las dependencias del gobierno del estado ya ha habido varias reuniones que ha tenido que asistir el de Arte y Cultura pero no tenía presupuesto para viáticos no no se asignó porque nunca realmente era muy poca las veces que iba y se hacía con cargo a presidencia una o dos reuniones al año pero ahora con el fomento porque la Secretaría del Estado trae un programa o trae varios programas de quédate en casa y hace eso y ellos tienen que estar participando para ver cuáles son las bases publicar bases todo ese rollo y ha sido más recurrente las veces que ha tenido que ir a Guadalajara estas anteriores se canalizaron a través de presidencia municipal pero ya se les dijo o sea es que tú debes de integrar también tu presupuesto ¿por qué? porque a través de transparencia se debe ya de publicar cada dependencia cuánto gasen viáticos entonces a raíz de esos cambios también ya se les está integrando el presupuesto aquí a Anticultura y aceptar a la vitáfora claro es correcto ¿con quién fueron? sellar el documento traerlo no sé si así lo están marcando de hecho sí así es ¿cuáles son los lugares que visitaste? el itinerario ¿cuáles son los objetivos y beneficios del municipio? o para el municipio etcétera etcétera si de hecho cuando nos llega a nosotros el gasto tenemos que verificar que venga el oficio comisión sellado por la dependencia receptora un informe de actividades de qué actividades perdón por la repetición de palabras qué actividades se desarrollan y cuál es el beneficio no estuviera contemplado todas las dependencias no es que era rara vez la que iba a Articultura a Guadalajara pero ahora sí es más recurrente ok muy bien la siguiente es la número 54 del rastro aquí tú sí lo señalamos en el comité de adquisiciones se tuvo por ahí que reparar la cámara de refrigeración así es no servía este y el daño iba a ser mayor que los 20 mil pesos que se iba a reparar entonces hicimos el cambio en el sistema se metió la requisición y estaba pendiente hacer la reprogramación presupuestada muy bien perfecto y aquí viene la justificación las emergencias son las emergencias está la otra la transferencia 84 de patrimonio esto es para para registrar o dar de alta la flotilla una flotilla de vehículos son cuatro los cuatro camiones pero en el seguro del parque vehicular y aquí sí se tenía que hacer un pago adicional a la póliza perdón ¿cuáles cuatro si en aquella hoja nos dicen que son ocho camiones nuevos? ¿en cuál hoja? perdón en la donde estábamos viendo el presupuesto acá atrás dice por otra parte va en lo que va de la administración van adquiridos ocho camiones dos camionetas cinco vehículos tipo sedan en el reporte del taller es lo que decía Chachín que eso no era contundente porque no eran muchos de los vehículos pero me refiero que deben estar asegurados así lo que pasa que estos no alcanzaban a cubrirse ya con lo que quedaba de presupuesto por los otros y si alcanzaban a cubrir con el presupuesto no hubo necesidad de hacer ampliación porque si recuerdan el presupuesto inicial para el seguro de vehículos que se mal fue de dos millones de pesos el seguro salió más barato por lo tanto si se alcanzaba a cubrir a los otros vehículos que se fueron adquiriendo pero ya estos ya no alcanzaban a entrar perdón no salen asegurados no tienes que pagar los seguros si ah si tiene que ser la misma de todos modos la agencia no te da un seguro o sea lo tienes que comprar algunas veces te ofrecen el vehículo que se lo compres a ellos si te lo ofrecen pero lo tienes que pagar de acuerdo hay otra reprogramación la reprogramación 91 de arte y cultura aquí se está pidiendo una modificación del presupuesto la partida 503 a las 249 eso es para comprar este material para darle mantenimiento al museo pintar el museo lo que pasa que cuando se armaron exposiciones o cuando se armaron exposiciones se raspan y dañan las paredes y hay que comprar pintura y repintar esto regularmente es casi siempre que se hace una exposición en el museo si es pintura si es pintura si es una modificación ya de pared tumbar paredes o anexos ahí si se pide un permiso modificación del edificio no puede pero pintarlo si pintarlo si así es así es este es para pintar todo nada más pintar las salas que se deterioran por las exposiciones yo pintaría todo que le urge si de hecho bueno el lunes que tuvimos la comisión de cultura bueno vamos a presentar tenemos la intención de presentar un proyecto que ya es un momento se los daremos a conocer para para que el museo funcione como museo si pero bueno Tacho nomás yo quiero hacerte una observación que estoy viendo no todas las reprogramaciones cuentan con un oficio de petición no todas estas que vamos pasando yo las revisé y no todas bueno nomás para que se anexe el oficio de petición de cada una de las reprogramaciones para que tengamos pues el sustento de quien solicita y si por favor nomás para que esté el expediente completo se las pido sin problema es importante leer la justificación y que no afecte otra partida si ahorita estaba checando y algunas no no tienen nomás para que ok gracias el siguiente es la transferencia 95 de alumbrado público es un cambio de partida de la compra de material eléctrico a la 339 por 41.592 pesos no sé si recuerden se les comentó eso fue en el comité de adquisiciones la reparación de un transformador y la instalación del mismo moverlo de lugar contratar la grúa instalarlo y todo ese rollo se requería no tenían presupuesto para ello o sea fue un caso fortuito y nos están solicitando pues la la transferencia este es el transformador de acá de la avenida Santa Bárbara así es nosotros no tenemos grúa para mover el transformador si pero no hay personal no la grúa la grúa creo que no esa es una grúa especializada que se contrata no es para eso nuestra grúa que tenemos es para hacer cambios de focos y lámparas pero no para cargar material de ese peso pesa muchas toneladas un transformador si la otra transferencia es del rastro municipal es un cambio de partida de la 562 a la 567 esto es para la compra de una hidrolavadora para la la limpieza del rastro eso por un error en la asignación de la partida inicial así es es necesario con el recurso que llegó del estado era porque tal y cual venía para la sala de despiece pero eso no es suficiente porque también hay que darle limpieza al área de matanza y a las otras es comprar otra hidrolavadora de hecho tienen creo tres o cuatro hidrolavadoras ahí en el rastro porque son varias áreas que se tienen que estar manteniendo unas que son de agua caliente otras que son alta presión etcétera una transferencia de la delegación de San José Gracia la 101 este es un cambio de partida también de la 292 a la 246 esto para la compra de pintura para darle mantenimiento digo de material eléctrico para dar mantenimiento a las instalaciones de de la delegación esto en virtud de que hubo unos gastos de cables focos no se los hemos pagado porque no tenían la suficiencia presupuestal y metieron esta reprogramación para perdón no te entendí ok no tenían presupuesto o no tenían la suficiencia presupuestal para hacer el gasto entonces dijimos haz una transferencia y una recalenderización y ya que tengas autorizado la transferencia entonces si metes el gasto para podértelo pagar ¿qué es lo que va a meter? es que no dice nada más dice es la compra se hizo compra de cable y lámparas para la delegación que se funde dentro del edificio de las oficinas son dos mil pesos nada más lo que están solicitando es material que sale más costoso que vaya el personal de mantenimiento de edificios públicos así es el otro es informática es la transferencia 103 estos son aquí hubo una situación también de emergencia que se comunicó al comité de adquisiciones se dañó la fibra óptica hubo necesidad de repararla de manera urgente porque se quedó incomunicada en varias áreas del municipio se hizo un movimiento inicial para que pudiera entrar la requisición a través del comité de adquisiciones pero no se había presentado la eso fue hace dos semanas que ocurrió esta situación y fueron en dos en dos ocasiones una fue la de la central y otra fue la de la unidad administrativa la que está allá para Sierra Hermosa se fueron esas dos 80 mil pesos la transferencia la otra la 105 de parque vehicular como no todavía no estaba en proceso la ampliación presupuestal para poder hacer frente a las compras de estos de este mes se tuvieron que tomar de los piquitos que quedaban en varias partidas principalmente la 298 para destinar a las partidas de 296 que es la compra de refacciones y a 355 que es el mantenimiento en talleres externos para darle mantenimiento a los vehículos del municipio son una recalenderización también de partidas por los ahorros de alguna manera que se tienen en la partida 298 que no se le ha dado mantenimiento a las maquinarias sin embargo en la ampliación presupuestal que les presentamos hay una ampliación por 370 y tantos mil pesos pero es para la maquinaria pesada esta otra transferencia la 106 de la comisaría de seguridad pública aquí cuando llegó el recurso Fortaseg venía destinado a dos programas uno para lo que era el programa de prevención del delito por 304 mil 600 pesos y otro para la formación inicial de aspirantes en seguridad pública por un millón 50 mil pesos sin embargo y a raíz de la contingencia nos llegó un escrito al secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública donde decía que el recurso de esos dos proyectos fuera destinado para la compra de material la compra de equipo con motivo de la contingencia sanitaria y eso es para el personal de seguridad pública es comprarles material protector caretas este cubrebocas guantes gogles material sanitizante uniformes uniformes especiales para para esas unidades perdón termómetros termómetros este productos químicos si vienen artículos de limpieza viene lo que son este termómetros también a lo mejor no han hecho la requisición pero también este ah no sé aquí viene la partida de las dos cincuenta y cuatro son novecientos cuarenta y seis mil pesos son termómetros especializados a distancia para para medir la temperatura así es y esto es con motivo de la pandemia viene al punto el oficio de petición y viene el oficio del secretario ejecutivo de seguridad pública donde dicen que ese recurso debe ser destinado para ello la siguiente transferencia la ciento siete de proveeduría este es un cambio de partida no sé si recuerdan se autorizaron seiscientos mil pesos para un proyecto que se denominó contingencia sanitaria COVID-2019 pero hubo necesidad de comprar este otros arcos para sanitizar por motivo de la activación o reactivación del tianguis como en un principio no se ha dejado presupuesto para ello ahorita están solicitando un cambio de partida de la dos noventa y uno a la quinientos sesenta y nueve porque esos equipos por el costo deben de ser patrimoniados y no entrarían como una herramienta menor como son productos que valen arriba de veinte mil pesos o equipos que valen arriba de veinte mil pesos deben de ser patrimoniados y por esa cuestión debe hacerse el cambio de partida y es por ochenta mil pesos viene una transferencia de la comisaría del ojo de agua la ciento once es un cambio también de partidas de la tres ochenta y dos y la dos sesenta y uno a la dos noventa y uno quinientos sesenta y dos y dos cincuenta y dos eso es para la compra de pesticidas ahorita por con motivo del temporal de lluvias crece mucho la maleza y es necesario ponerle a los parques y a las plazas así como la compra de una sopladora porque no tienen en el ojo de agua este también todo es para la comisaría de ojo de agua si la comisaría perdón eso es con motivo de 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 esta temporada en la compra de las sopladoras son mil pesos este mil novecientos de fertilizantes o pesticidas y seis mil pesos es para la compra de las sopladoras son sopladoras industriales como las que se le compraron a parques y jardines el año pasado estas tienen un promedio de si no viene al oficio esta me la traje apenas el día de ayer y me preguntaron que podemos hacer porque esta situación hay que presentar una reprogramación y si quedó luego mandarme al oficio para integrárselo a esta petición la otra transferencia es del instituto de la mujer bueno le manejamos instituto de la mujer por lo siguiente hay un programa que se llama mecanismo alternativo de atención integral de prevención del delito esto por ley nos exigen tener una unidad con psicólogos y todo donde se atienda a menores se atiendan a mujeres pero nos exige el programa que debe ser grabadas esas conversaciones pero y entonces aquí se pretende comprar o instalar un circuito cerrado para la unidad de psicología que está en el instituto de la mujer claro que previo a la grabación debe estar la autorización por escrito de la persona donde diga si acepto que me graves para darle continuidad a situaciones porque han llegado casos muy graves que es necesidad de presentarlos al tribunal y el tribunal pide evidencia y no se tiene la evidencia y la persona ya no quiere hablar en el tribunal entonces de alguna manera esto nos va a dar pie a proteger la integridad de estas personas y aparte de tener el expediente completo de lo que se está tratando en estas situaciones y esto es a través del departamento de Sipina pero lo va a coordinar a través del instituto de la mujer el departamento del instituto de la juventud y desarrollo humano y social pero va a estar se va a canalizar al instituto de la mujer pero van a intervenir esas cuatro dependencias así es es donde están los psicólogos le falta también la firma para que lo chequen perdón le falta la firma del solicitante también para que lo chequen ahí te va porque esta yo la elabore el día de ayer en la tarde en virtud del oficio que ellos nos presentaron es por eso que no te alcancé a recabar la firma pero si es cierto te la integro la última es de acá del ramo 33 en un acuerdo de ayuntamiento se aprobó la generación la obra de construcción del techado en el patio de la escuela Santos de Goyado en Mezcala sin embargo la petición venía a la partida 615 la partida 615 para la construcción de vialidades nada que ver con la construcción de este tipo de obras entonces se está pidiendo el cambio de partida de las 615 a las 612 que es edificaciones no habitacionales es un cambio nada más de partida con el mismo recurso ¿no? ¿serían todas las modificaciones presupuestales? no sé si hay alguna duda ¿no? entonces lo sometemos a votación perfecto entonces quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano muy bien por unanimidad entonces nos vamos al punto número 5 que serían puntos varios 6 6 6 perdón ¿serían puntos varios? sí aquí yo traigo un punto varios que nos llegó de última hora por decirlo de alguna manera el club de atletismo Galgos de Patitlán está presentando una petición se los voy a leer dice a través de este conducto les diría un cordial saludo deseando para bienes en sus actividades al frente del municipio de Patitlán en saludable encomienda aprovecho la presente emisiva para extender una petición por la cual del club de atletismo Galgos de Patitlán a través de su consejo directivo solicita en donación el vehículo club vagón 4 que utiliza el número económico 341 y que fue dado de baja por parte de la comuna por los gases que representa su reparación y el cual se encuentra en el taller municipal nos dimos a la tarea de pedir a patrimonio la información y efectivamente el 23 de enero del 2020 mediante el acuerdo 537 se dio de baja ese vehículo del parque vehicular y el club Galgos de Patitlán está solicitando que ese vehículo dado de baja en el municipio se les dé se les haga una donación para ellos repararlo y hacer uso para sus actividades deportivas ¿por qué presentamos la petición? si bien es cierto está dado de baja el vehículo también lo es que el destino final de los vehículos que se dan de baja se debe de haber un acuerdo de ayuntamiento ya sea que se subasten ya sea que se destruyan o ya sea que se donen entonces como hace una donación si ocuparemos la anuencia del ayuntamiento para hacerla ¿verdad? oye una pregunta ¿no te justifican o sea como cuánta gente la usa beneficio de qué porque si empezamos a autorizar así van a llover todos los pequeños o grandes deportistas porque son los que más necesitan trasladarse pero ¿cuántas gentes pertenecen a ese club? ¿a dónde van? ¿cómo se mueven? ¿todo? es necesario recurrir a otras instancias para poder realizar las actividades correspondientes considerando que con una inversión menor el citado automotor puede quedar en las condiciones adecuadas para darle una dignidad utilidad en pro del atletismo tepatitlense ese grupo ese grupo club de galgos es el que corre alrededor de unidades deportivas son y también en jardines de tepa tienen dos grupos uno allá y otro aquí en unidades deportivas el de jardines se integra por 10 personas y en la casa son como 15 chavitos que están en ese club estamos hablando de alrededor de 25 personas que harían uso de este vehículo y que han representado de muchas competencias no, o sea no es por no darse es por tener una justificación complementando que bueno que se les dé se les dona de rematarla y de todas maneras que lo están pidiendo el municipio para trasladarse muchas veces te piden ayuda entonces pues si ya se les da esto ya tienen la ayuda para que se trasladen pero sí tener una justificación el por qué se les dona para cuántos beneficiar para poder en un momento dado que lleguen más a requerir bueno entonces para integrárselos esa información para que en la sesión ya tengan esa documentación yo la solicito para poder integrar dentro de estos documentos ¿no? Sí, porque hay mucha gente que sí sí van a decir que bueno voy a decir o sea sabemos y nos han representado pero sí tener siempre un respaldo y por qué se los don ¿no? 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 claro a ver otro punto no es barrio pero sí quiero ah sí ok muy bien quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano muy bien una aclaración o sea no aclaración nomás para Carmelita que está aquí con nosotros es con cuestión de un terreno o sea no lo voy a presentar porque se tiene que hacer un estudio que se está pidiendo para una asociación que se va a hacer de muchísima utilidad aquí para TEPA desgraciadamente debemos yo le decía el otro día Carmelita se deben a particulares terrenos en permuta por lo que las afectaciones que se hizo en la Juan Pablo II entonces se tiene que ver yo presenté tu petición Carmelita y me decían que teníamos que ver primero los compromisos que teníamos sobre todo con la gente que se le debe que van a escoger ellos en qué lugar prefieren la permuta entonces no sé ya para cuándo iban a ver sí para yo en el inicio de la administración se les ha sucesivamente información en cuestión de afectación de espacios de los sitios en el interior además esto está en una reunión se le ha hecho de una manera auténtica ya hay una lista ya hay una lista de todas las personas conmigas afectadas y se está ya desindicaturando el entregado son una cantidad de elementos porque hay varias cosas de afectaciones por cuestión de ombra afectaciones por cambio de río son varias se tomaron todos de 7 años a la fecha más o menos entonces hay una lista la estamos preparando para presentar la comisión y para que esto junto con ello hay peticiones de donaciones hay cuestiones de donaciones de peticiones y de preguntas y ahí se va a hacer la cuestión de por prioridades todas estas son aplicaciones todas estas son donaciones todas estas son preguntas porque cada una tiene un tratamiento diferente ¿sí? sí sí comentarlo hay aplicaciones que ya fueron reconocidas como tales hay quien ya cuenta con un acuerdo de ayuntamiento de administraciones pasadas no solamente no de la anterior y mediana sino de dos administraciones pasadas que nos vimos hasta entonces y ya cuentan con acuerdos que no se han hecho efectivos entonces ellos lo ven como una especie de una tanda y si tú ahí cuando no lo hagas efectivo pero se va a ver la cuestión de los valores y demás porque también tienen valores cuando la obra fue la que le dio valor a sus terrenos y eso es lo que no se vale pero la estructura fue la que le dio valor entonces aquí este trabajo desde el inicio se empezó a hacer ya se tiene en la lista porque hubo que ver cuestiones de que aparar con escrituras y demás se va a hacer una propuesta a la comisión para empezar a ver en esos tres aspectos hay quien está pidiendo relaciones así tal cual como este caso que se ve por la esencia que se está trabajando se ve que es un proyecto muy interesante hay otros más que están pidiendo hay afectaciones y hay preguntas hay preguntas que no se han hecho también por el mismo caso todo el mundo quiere en cierto punto y en cierta orientación de la ciudad curiosamente el 95% de las personas que se han acercado quieren el cuadrante no político no político ese cuadrante de estos todos quieren su pregunta ya todos quieren su relación si yo le he dicho ya eso a Carmelita solo una persona dice yo aceptaría algo por el grupo de buro una persona todos los demás quieren hacer esta zona entonces pues ahí igual yo ahorita estoy con la lista de hecho la primera carpeta de todo lo que es suplito interior y afectaciones por cambio de causa de la vida entonces para hacer la pregunta la cantidad de metros que en su momento la verdad que que es lo que se va a hacer pero si Carmelita yo te digo con el compromiso de una vez hecho todo eso la obra que quieren hacer Guille mis respetos este y darle prioridad porque yo sé que se va se va el tiempo rápido de hecho el proyecto de la mañana me voy a libertad de ver una copia de las propuestas hay unos espacios en algún lugar de la ciudad donde los metros que ocupa el proyecto son militares que si el espacio hablando de una cantidad no tengo números tanto la cantidad de cuántos son mil setecientos los otros quinientos metros se integren con maña verde en un proyecto o sea algo así claro porque ellos niños te pueden cuidar hasta el área verde y tienes el área verde para o sea no importa que sea mayor de metros lo van a ser va a ser bien utilizado y poco a poco yo creo que se puede llegar esto se platicó con obras públicas no hay uno que sea salto pero se busca como el más adecuado ver esto hay hay mujeres de metros espacios donde permite llegar a una negociación transparente clara yo creo que como ayuntamiento no tenemos que trabajar a favor y pues se está acabando y no tenemos inconveniente de dar afectaciones a los valores cuando las obras dieron los valores a esos terrenos y ahí tenemos el caso con justa transparencia para que esto no se malintempre aquí está esto es lo que se va a hacer que lo ya que es es el momento que se negociara que se estuvieron no aplicar la ley que esté llevárselo de 24 sino antes de hacer las ambiciones de hacer algo pues pues yo nada más quiero agregar que no se echen estamos a poco no esta idea este proyecto que tiene esta familia que sabemos que todos los proyectos que inician los lleva a cabo nunca le da nada a ellos y nuestro municipio está necesitando una casa con esas características un ambiente que alogue a mujeres donde por el peligro su vida inclusive en donde se sale de la casa con miedo a perder la vida o sus hijos se sale con todo se necesita un edificio adecuado que cuente con auditorios con comedor con estancia con áreas verdes o sea el proyecto está muy bien estructurado entonces yo pienso que esto es un bien para todo en el municipio y que si se debe de dar prioridad yo sé que debe de existir esa lista de donas o de deudas que se tienen en terreno pero pues como dice el regidor mis amigos son muchos metros lo que se está viviendo y yo creo que un terreno más un terreno menos no va ni a solucionar ni a aportar todo eso que tenemos en el ambiente sin embargo un terreno menos si va a dar a los planes de los municipios una obra realmente de una calidad humana que sabemos que necesitamos y que sabemos siendo realistas el municipio en un tiempo no lo va a poder hacer ellos llevarían a cabo el proyecto todo y la función albergar a familia a familia violentada no si si no me refiero a que una vez que se construyó ellos ellas todo ellos se van a encargar de mantenimiento de todo es como está funcionando ANSPAC o sea es una asociación civil integrada ya está constituida ya no nada más está es tener el municipio para dar el que es el siguiente paso sacrificar muy avanzado y ansioso de empezar este proyecto entonces pues yo les quiero que lo piensen porque un terreno menos no va a dejar pues no es menos no es menos es no que contemos para permuta y sin embargo un terreno menos es un terreno menos se convierte en un terreno más que solucional si van a contar una obra que le va a cambiar el mundo la vida le va a cambiar a algunas familias bueno muchas gracias entonces pasamos al punto número siete que sería la clausura siendo las dos las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos damos por terminada la sesión número cincuenta y seis de asilio y patrimonio